Hoy día vamos a ver la reacción de halogenación de benceno. La reacción de halogenación del benceno corresponde a un tipo de reacción llamada reacción de sustitución electrofílica aromática. Los bencenos, los anillos aromáticos en general, se caracterizan porque son sumamente estables. Entonces, por ejemplo, cuando uno tiene un alqueno cualquiera, como este, un ciclohexeno, y se hace reaccionar con un halógeno, como por ejemplo con bromo, uno espera que el producto sea el producto de adición electrofílica al doble enlace. O sea, el doble enlace actúa como nucleófilo, nuestro bromo actúa como electrófilo, y por lo tanto el doble enlace ataca al bromo y el bromo se conecta finalmente de tal manera que los dos átomos ingresan saturando el sistema. Pero si esta misma reacción la llevamos a cabo con un benceno, en vez del ciclohexeno, no hay reacción. El benceno, a pesar de tener dobles enlaces, no reacciona directamente con bromo ni con cualquier otro halógeno porque es un anillo aromático. Entonces, el benceno se caracteriza porque es altamente estable desde el punto de vista energético debido a la resonancia, y por lo tanto es poco reactivo. Por lo tanto, si nosotros queremos incorporar un halógeno dentro del anillo de benceno, se hace necesario el uso de un catalizador. Por lo tanto, debemos emplear un catalizador. Consideremos la siguiente reacción y lo que vamos a aprender hoy día es cuál es el mecanismo de la reacción de halogenación de un benceno. Benceno más bromo, pero esta vez empleamos un catalizador que en términos generales es un ácido de Lewis. Es un ácido de Lewis por cuanto tenemos que el átomo de hierro posee un orbital vacío que va a permitir generar el electrófilo activado necesario para que pueda reaccionar con benceno. En este caso en particular, tendríamos el producto monobromado como producto principal. Y se genera, como producto colateral de la reacción, ácido bromídrico. Entonces, solo en presencia de un catalizador tipo ácido de Lewis va a ocurrir la reacción. También es muy común el empleo de catalizadores de aluminio. O sea, metales con una geometría de tipo trigonal plana con por lo menos un orbital vacío sin compartir de tal manera que puedan generar el electrófilo activado. Me explico. Lo que ocurre es una coordinación. El bromo, recordemos que, tiene esta estructura. Los átomos tienen pares electrónicos sin compartir. Y por lo tanto, puede ocurrir una reacción de coordinación hacia el tribromuro de hierro. Esta sería entonces la estructura del tribromuro de hierro. Tiene un orbital, nuestro átomo de hierro. Y por lo tanto, puede ocurrir una coordinación. Fruto de eso, vamos a tener que el hierro experimenta un cambio en su configuración geométrica. Vamos a dibujarlo con la estereoquímica correspondiente. Bromo, bromo, bromo. Y vamos a tener que acá arriba, tendríamos el BR2. En este caso, generamos cargas formales. Por supuesto, el bromo va a estar con carga neta positiva. Y este hierro con carga neta negativa. Por lo tanto, a continuación, el benceno ahora sí puede reaccionar con este intermediario de reacción que es un electrófilo activado. Ya no va a reaccionar con BR2 directamente, sino con este BR2 coordinado al tribromuro de hierro. Vamos para allá entonces. En el siguiente paso de la reacción, movamos la molécula a la izquierda. El benceno actúa como nucleófilo. Y por otra parte, el bromo distal actuaría como electrófilo. Tenemos que este bromo es susceptible de ser atacado, dado que hay un efecto inductivo por parte del bromo vecinal con carga positiva. O sea, este sistema, tal como está acá, con estas cargas formales y este enlace coordinado, es un sistema inestable. Entonces, nuestro benceno nucleofílico capta un átomo de bromo y se produce la ruptura heterolítica generando tetrabromuro de hierro. Dibujemos entonces apropiadamente lo que se está formando. El benceno capta de tal manera que da lo mismo ahora donde lo dibujemos. Conecta un bromo a la estructura. Se genera una carga positiva en el anillo y hay una pérdida parcial de aromaticidad. Dado que ahora tenemos una carga positiva, recordar también que en dicha posición hay un átomo de hidrógeno. No olvidemos que ahí también hay un hidrógeno en ese carbono. Bueno, ese carbono ahora tiene carga positiva y este sistema se puede estabilizar por resonancia. Se genera entonces también el Br4 hierro. Entonces más Br, Fe y rápidamente, no es cierto, los otros átomos de bromo. El hierro con carga negativa porque tiene un enlace de más. Y esta estructura con carga positiva se estabiliza por resonancia. Entonces lo que ocurre a continuación es que este sistema internamente está estabilizado por resonancia. Puedo trazar la resonancia aquí abajo. Se mueve un par pi es translocado. La carga positiva queda abajo en posición para respecto al átomo de bromo. Tenemos que puede seguir ocurriendo una resonancia sigo aquí hacia el lado. Podemos mover el par electrónico translocarlo nuevamente de la posición de la derecha hacia abajo. Y ahí ya no hay más posibilidades de resonancia. Hemos dado la vuelta completa al sistema. Generamos la carga positiva ahora al otro lado. y aquí tendríamos el bromo y el protón. Entonces el sistema se estabiliza parcialmente por resonancia. Ha perdido momentáneamente la aromaticidad y a continuación entonces lo que ocurre es que el otro átomo de bromo ahora da lo mismo cual el sistema es simétrico capta el protón de la posición donde se ha incorporado el bromo al anillo para que el benceno recupere la aromaticidad. ¿De cuál de las formas de resonancia lo capta? Bueno en realidad da lo mismo ya porque el átomo va a captar el protón y se va a generar en cualquiera de las formas del sistema de nuevo aromático. Entonces por ejemplo en el de aquí abajo el bromo puede captar un protón y se regenera la aromaticidad del sistema. Entonces esta es ahora la etapa clave vemos que el catalizador se va a regenerar la aromaticidad también se regenera con pérdida de un protón se forma ácido bromídrico y por otra parte recuperamos el FeBr3 que actuó como catalizador del proceso. Es ahí por lo tanto el mecanismo completo de la bromación de un benceno esto es la halogenación mismo mecanismo ocurriría en el caso que tuviéramos por ejemplo un cloro incorporándose al sistema aunque ahí lo más común sería ocupar como catalizador tricloruro de aluminio. Hay diferencias en la halogenación cuando el benceno está sustituido cuando el benceno parte con algún grupo funcional previamente dentro de la estructura entonces la posición en la cual se va a halogenar el anillo va a depender del efecto inductivo o del efecto de resonancia de dicho grupo sobre el sistema lo que vamos a ver en otros videos ¡Gracias!